En dos sesiones plenarias extraordinarias marcadas por largos recesos, constantes reuniones de comisiones y con la presencia de representantes del gobierno, los diputados aprobaron en la madrugada del martes un paquete de iniciativas del Ejecutivo. En total, fueron tres los dictámenes avalados. El primer acuerdo ocurrió pasada la medianoche. Fue la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por el COVID-19. El marco legal contempla declarar a El Salvador como zona que podría estar regulada para ejercer un control sanitario. También se extiende el aislamiento en las casas. Se da un plazo de 12 horas para que quienes violen la cuarentena sean evaluados por el Ministerio de Salud. De los resultados, dependería si se queda en confinamiento domiciliario o en centros de contención. Además, los hospitales privados podrán realizar la prueba de coronavirus. De acuerdo a Mario Ponce, también se recogen los mandatos de la Sala de lo Constitucional. Recogen en efecto los avias corpus. No es como nosotros lo hubiéramos querido. E igual, derechos para las personas, obviamente, que están en los centros de retención y contención, especialmente a aquellas personas que tienen enfermedades crónicas. Sin embargo, el aval no goza del respaldo de todos los partidos políticos. La jefa de fracción del FMLN argumentó que la nueva ley viola derechos. Criticó la aprobación que contó con el respaldo de 56 parlamentarios. Porque restringe el derecho a la libertad ambulatoria de manera desproporcional. El derecho a un debido proceso y el derecho a la salud. No es cómodo hablar de un régimen de emergencia. No es cómodo restringir los derechos constitucionales de la población salvadoreña. Sin embargo, ante una situación como la que estamos en este momento, se puede justificar. Luego de la discusión, se cerró la plenaria, dejando sin el razonamiento del voto al FMLN. Esto encendió los ánimos de los diputados y criticaron fuertemente a Mario Ponce. Rina y Dalia Araujo. Presente. Dina y Amilet Argueta Abelarro. Aparte de que una vez dijo que nunca iba a aprobar nada entre claros y oscuros, que usted no era de ese tipo, usted se está ganando el título de dictador legislativo, porque está rompiendo todos los procesos. Con los ánimos caldeados, una nueva plenaria extraordinaria se abrió. Pasadas las cuatro de la mañana, se avalaron los mecanismos para proteger el empleo, marco legal que determina el uso y distribución de mil millones de dólares. Minutos más tarde, se autorizó para que se busque en los mercados internacionales esa cantidad de dinero que se distribuirá de la siguiente manera. 140 millones en subsidios para empleados de las micros, pequeñas y medianas empresas, 360 millones para créditos para las empresas, 100 millones en préstamos para el sector informal, 100 millones para pago de devolución de impuestos a exportadores y 300 millones para pagar proveedores estatales. Las condiciones económicas cambiarán definitivamente. Tener parado a un país entero, tener sin trabajo productivo. Nuevamente, el Frente arremetía contra la aprobación de la mayoría de fracciones porque consideran que no se han justificado el uso de dos mil millones que fueron avalados días atrás. La bancada de izquierda sostiene que el endeudamiento del país llegaría casi al 100%. Lo que pretenden ahora, producto de este pacto, de esta piñata que han hecho de espaldas a la población, aunque aquí parece que hablar de endeudamiento público de dos mil, tres mil millones, poca cosa, se aprueba de manera expresa en un madrugón. Pero eso implica que ahora vamos a tener un endeudamiento público mayor al 90% en relación al PIB. Como pocas veces ocurre, el gobierno y la fracción de partidos de derecha de la Asamblea Legislativa llegaron a ese acuerdo. Esto lo agradeció el secretario privado de Casa Presidencial, Ernesto Castro. Vamos contentos, creo que el país ha ganado, se ha hecho un esfuerzo en todo el día, un equipo de gobierno junto con la empresa privada, junto con los diputados, hemos logrado hacer un consenso y agradecidos, gracias a Dios, todo salió bien y contentos, así que gracias. La nueva ley de cuarentena contempla que el país estará bajo esa medida al menos hasta el 19 de mayo. Los próximos días serán críticos en el aumento de contagios por COVID-19. Pasado este periodo, las empresas podrían ir reactivando sus operaciones en un 20 o 30 por ciento. Con reportes de Tatiana Funes, Igmar Batres, Noticiero Hechos.